hermanos como Cristo necesitamos prepararnos muy bien les hago esta pregunta hermanos, ¿alguien sabe quién es este? ya eso es parte de la clase ¿quién es esta persona? ¿alguien? un hombre ciego sí, pero en las escrituras de todos los ciegos hay alguien que se le reconoce era un ciego de nacimiento ¿perdón? era un ciego de nacimiento al que él le puso barro en los ojos y así fue como bueno, fue en parte como ese milagro para que él recibiera la vista ok, pero ¿cómo se le identificaba a esa persona? fue fue un en el lago de Betesca fue un hombre que perseguía a los cristianos y luego se convirtió en apóstol Pablo, no no, no, no el que está a la izquierda es Cristo ok, bueno les pongo otra imagen el hombre que está de este lado recuerden es el juicio de Cristo ante Pilatos ¿cómo se llamaba este? Barrabás ok ¿alguien sabe entonces ahora cómo se llama él? este no es Barrabás pero se oye más o menos parecido ¿no? ok y este no le van a dar les aseguro que no le van a dar pero este es uno que llegó a ser de los discípulos más electos y posteriormente un apóstol aquí están los nombres el primero el ciego era Bartimeo el segundo era Barrabás y el tercero era Bartolomé compañero de Pablo ¿qué tienen en común? que los tres empiezan con B un poquito más un poquito más compren las primeras letras ¿no hermano? Bar exactamente para empezar ninguno de ellos es nombre son apellidos Bartimeo Barrabás y Bartolomé había un hombre llamado Timeo un hombre llamado Rabás y un hombre llamado Tolomé o Toloméi entonces a sus hijos les llamaban Bartimeo Barrabás y Bartolomé ¿de qué estamos hablando? de los apellidos ¿qué tipo de apellidos? usted ya estuvo en esta clase a mí se me hace ¿de qué tipo de apellidos? pues de los que siguen por el nombre ¿no? o sea realmente nosotros no teníamos no teníamos un nombre sino que éramos hijos de alguien con un que vivía en algún lado una cosa de esas y por eso es que espérame no se me adelantó ya se me adelantó ya se me adelantó usted me dice que es hijos de alguien eso es correcto ¿cómo se le llama eso? por su origen del lugar donde vivían o donde eran no 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 a ver recuerda fíjese aquí Bartimeo Barrabás o sea este Timeo era el padre y el hijo que no se saben los nombres de ninguno de ellos era Bar Timeo Barrabás y Bartolomé la palabra Bar en judaico significa hijo de estamos hablando de los nombres o apellidos patronímicos ¿han escuchado la palabra? por supuesto que sí todos en los primeros años de la escuela escuchamos hablar de esta palabra patronímico ¿qué es patronímico? miren que deriva del nombre del padre o de algún antecesor y se aplica al hijo u otro descendiente entre los griegos y los romanos expresaba la pertenencia de la persona a una familia determinada la dos que se ha formado por derivación del nombre del padre o un antecesor en español los patronímicos suelen terminar con es Fernández Pérez López González etc eso es patronímico entonces ¿sí? patronímicos patronímicos entonces hermanos es sumamente importante que podamos no vamos a ver los demás tipos de apellidos hoy vamos a ver el patronímico nada más ¿qué quiere decir? que son muy comunes estos en español los que terminan en ese principalmente son patronímicos ahora fíjense en muchos de los de los países europeos Inglaterra y los nórdicos bueno en inglés existen muchísimos apellidos que son patronímicos John son Tom son etc son significa hijo de entonces Tom son es hijo de Tom John son es hijo de John ¿de acuerdo? entonces es sumamente importante que podamos comprender hay hay países donde forzosamente el apellido es patronímico en los nórdicos principalmente Finlandia Noruega Islandia los apellidos son forzosamente patronímicos eso es genial porque las genealogías se basaban se basan de padres a hijos entonces es más fácil localizarlas ¿cómo creen que pudo saber ley su genealogía hay simple y sencillamente hermanos porque estaban marcados de forma patronímica ¿sí? muy bien ahora hermanos vamos a dejar un momentito de lado los apellidos patronímicos y vamos a ubicarnos en lo que es la clase si ustedes observan dice es la misma es el mismo tema solo que vamos a ver la segunda parte ¿ok? déjenme preparar ¿tienen alguna pregunta o duda hermanos? ¿preguntas o dudas? a ver no no veo que alguien haya levantado la mano comentarios ok gracias hermano todavía todavía no los dejo en duda ok muy bien voy a compartir pantalla ahora estamos abriendo les tengo que explicar hermanos va a estar un poquito lento mi internet porque cayó una tormenta impresionante aquí se inundaron las calles y este pues es muy probable que pueda afectar se supone que somos tengo fibra óptica pero este pues se inunda ahí donde donde los ponen muy bien ya lo tenía abierto ok quiero que nos enfoquemos hermanos vamos a hacer un repaso muy sencillo muy sencillo pero que vimos la semana pasada esta parte hermanos la vamos a dejar un ratito en paz la vamos a estar utilizando conforme vayamos trabajando entonces de esto no vamos a hacer un resumen estábamos hablando de las fuentes y estábamos hablando de los registros sugeridos María María Paula Galeana Navarrete es la hija de María Gregoria Navarrete se acuerdan que habíamos estado hablando de ella y aquí están los hijos mencionados vamos a regresar a ella más tarde pero ahorita vamos a enfocarnos en María Paula vámonos a la información esencial me dice que este es un hombre igual que el que está aquí en si ustedes se dan cuenta la fecha de nacimiento no está sino que está representada por la fecha de bautismo de bautizo de dónde saco yo esto si no hay fuentes bueno tengo que haber esta fuente que es lo que me dice ok porque aquí no me está avalando no tengo fallecimiento no tengo entierro sin embargo ya están hechas las ordenanzas pueden ver ahorita vamos a enfocarnos a este fíjense cuando se hizo la ordenanza por ella de bautismo aunque no están representadas aquí confirmación e iniciatorias pues ya se hicieron estas y fue en el templo de sao paulo solo por estar de viciosos hermanos porque lo hicieron en el templo de brasil en el templo de sao paulo alguien alguien sabe porque imagino que los compartieron exactamente porque los compartieron bueno entonces es muy relevante hermanos gracias hermano es comprensible que esté fallecida por eso se hicieron las ordenanzas porque tiene prácticamente 226 años que sucedió esto el nacimiento el bautizo perdón vamos a recurrir a la fuente por eso nos quedamos con ella es muy importante que podamos ver este ok ah perdónenme 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 ya me estoy yendo a la fuente y no hemos revisado entonces la información esencial es esta ¿cuál era la otra información hermanos que tenemos que revisar? nacimiento de punción ¿ayudes de investigación? no 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 ¿qué otra información tenemos que ver que es relevante? ¿cuándo se bautizó? aquí está esto ya lo vimos ahorita en el lugar me está fallando hermanos tenemos que ver la información de familia ok aquí están los padres no tiene cónyuge no tiene hijos y aquí está es relevante que podamos entender si ella murió grande porque se hicieron iniciatorias e investidura si murió niña no tenía que haberse hecho nada de esas ordenanzas y ahora fíjense otras relaciones aparentescos esto lo pusimos nosotros recuerdan en la clase pasada muy bien ahora sí ya vimos la información esencial y la información de familiares vámonos a las fuentes las fuentes hermanos debemos recordar que es que es todo documento o registro que nos hable de algo donde aparezca María Paula no necesariamente tiene que ser la protagonista ok entonces vamos a ver se acuerdan estos este que está aquí y este nos van a dar la vista del detalle ok entonces aquí nos va a decir en este momento de qué se trata ese registro ok aquí está es es el bautizo es el bautizo pero acá no está marcado aquí no está marcado en el bautizo entonces yo tendría que editar esta fuente este este acontecimiento para agregar la fuente porque ya está la fuente bien selecciono la fuente la guardo si vieron etiquetar fuentes lo selecciono y le pongo y le pongo guardar ok y voy a decir se etiquetó la fuente ya me da oportunidad de guardar les dije que está muy lento uy no me la reconoció ahí debería aparecer como dos fuentes ¿no? una fuente hermano una pregunta pero la fuente esa fuente ya no está agregada que es la que está ya en el está aquí ya no es esa y hay que y hay que volverla a agregar agregar no esa ya está agregada hermano ahorita regresamos a esta ahorita regresamos a esta correcto ahora aquí tiene ahora si vamos a la ayuda ayuda con la investigación y me da un numerito cinco quiere decir que hay registros sugeridos yo les decía que siempre uno puede darle en mostrar todo y me va a decir de qué tipo de fuente es o de qué se trata donde aparece María Paula es bautiz la misma fecha es bautiz otra ah mire ya vieron hay un cónyuge y un hijo que aquí abajo es el mismo y aquí hay un segundo hijo se dan cuenta muy bien vamos a revisar y a juntar la primera vámonos tal como nos la pusieron si se dieron cuenta ya encontramos no solamente la fecha de bautizo sino que le dimos estamos dando la oportunidad de que María Paula se case y por lo menos tenga dos hijos no es darle la oportunidad es que encontramos a su familia se dan cuenta que bonita experiencia de decir ay ahí está muy bien entonces aquí aparece el el bautismo el bautismo recuerden me voy a registro o a imagen en registro me dice lo que vimos hace rato me voy a la imagen por eso no me metí a registro porque ya lo vimos ok y en la imagen me va a aparecer algo que también ya habíamos visto que incluso aparecen los padrinos recuerdan que de ahí tomamos los nombres de los padrinos que son dos hermanos con apellido Solís aquí miren me da un resumen del registro si y habíamos visto que era esta la ven bien hermanos no se alcanza a distinguir ahí ahí va ahí va ya ahí se ve bien ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para que yo pueda mejorar un poquito la imagen? aquí abajito tengo tres botones en herramientas descargar y herramientas me voy a herramientas y tengo otras tres le voy a poner ajustar imagen me va a aparecer estas opciones brillo y contraste ahí está ¿mejora la imagen? sí se ve mucho mejor perfecto y bueno entonces estamos hablando de que era una párvula española ¿se acuerdan? estos detalles ya los habíamos visto y hija legítima etcétera esta esta partida o esta este documento ya lo habíamos revisado hermana Edith Moreno hermano una pregunta sí acabo de enseñar lo de herramientas que me parece súper bueno cuando yo estoy indexando también me aparece ese ícono de herramientas para poder ajustar la imagen sí pero no es la misma creo que sí sí pero creo que tiene otra otra vista hermana Joquet no se escucha sí aquí estoy es es el mismo formato no verdad cambia un poquito perdón no entendí la pregunta sí en indexación es el mismo formato que el de aquí de herramientas cambia un poquito ¿no? sí cambia un poquito porque aparece aquí a un lado del documento a la izquierda aparecen ahí las herramientas y sí cambia un poco muchas gracias entonces ok bueno ese documento ya lo habíamos visto si ustedes se dan cuenta hermanos en la parte de arriba me abrió una nueva pestaña uy perdón era la imagen ¿cierto? bueno la sacó pero bueno ahora yo tengo que comparar a todos albino galeana y albino galeana aunque estén en nombres diferentes yo voy a decir ah es es el es el así lo eh registro bautismal de su hija maría paula ustedes pueden poner ahí de diferentes formas yo lo voy a dejar de esa manera y adjunto adjunto quiere decir que los pego ya ahora si yo quiero despegar o separar pues ahí está ahora maría gregoria se queda la misma ¿se dan cuenta? si yo quiero hacer error ahí lo dejo ¿quién levantó la mano? hermana Edith Moreno todavía tiene la mano este levantada ¿quiere preguntar algo? no hermano a mí me aparece la mano abajo ok hermana Ruth Quillares sí hermano mire una disculpa al adjuntar mis este mis registros sugeridos se va a ir borrando uno por uno no se borra ah no se borra no bueno ¿cómo puedo saber si ya lo puse? porque luego se me olvida precisamente lo que usted está haciendo es adjuntar no nos vamos a ver con duplicados probablemente lo que usted esté haciendo es duplicado pensando en un duplicado los archivos los registros sugeridos se van adjuntando precisamente lo que estamos haciendo es adjuntar este archivo mire insisto por eso no le di click aquí lo que vamos a hacer es adjuntar juntamos pegamos ok ahí está sí gracias hermano ok ahora voy a comparar ya directamente a María Paula que ya está registrada y tiene un ID si ustedes se dan cuenta aquí no tiene fecha este de nacimiento ni de bautizo que aquí está tiene los nombres iguales sexo mujer pero aquí está el bautismo lo voy a agregar aunque ya está aquí como es este archivo lo voy a adjuntar ahorita ok ahí está la fecha el lugar es su registro bautismal ahí lo modifico y adjunto muy bien se acuerdan que aquí aparecen estas otras dos personas ellos quienes son los padrinos los padrinos para quienes no estuvieron ellos aparecen como padrinos en el documento muy bien ya terminé de adjuntar hermana moreno hoy estoy preguntón hermano bueno este no es el ejemplo pero pues no sé si más adelante no lo voy a enseñar cuando me han llegado registros sugeridos así como está ahí pues esos pasos ya yo los sé hacer pero a veces aparece otra persona en el registro en este registro que estamos haciendo con usted no aparece nada aquí abajo y esas personas a mí siempre se me quedan por fuera porque yo no sé cómo pasar esas personas de la izquierda a mi a la derecha si me entienden que es lo que yo tengo en mi árbol allá sí cuando llegue el momento lo lo hace cuando llegue el momento porque si no si trato de explicarles voy a confundir más pero hasta el momento ustedes ya lo ven ahí estos no los puedo agregar aquí ¿por qué? porque ellos son fuera del árbol aunque dice otra persona del árbol ¿por qué otra persona? porque los agregamos ¿cierto? voy a ir a volver voy a volver al registro si ustedes se dan cuenta me abrió me está abriendo otro archivo yo tengo aquí cinco dos cuatro cinco y acá vamos a ver me va a abrir estoy volviendo al registro me envuelve aquí a María Paula el documento que revisé y tengo que darle clic aquí para regresar a la persona ¿ok? y entonces entro de nuevo al perfil ok ya me regresó al perfil ¿cuántas ayudas de investigación tengo aquí? cinco no aquí fíjese no se ve no no cierra ah este está en blanco cinco es la que tenía hace ratito ahorita no se ve nada está en blanco permítame como que está cargando hermano ya se ve perdón ahora sí ya aparecieron dos fuentes no así dos fuentes si ayuda con la investigación cuatro permítanos creo que se detuvo ah sí está sí está grabando ok o sea que se restó la que acabó de hacer ¿cierto? es correcto no 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 a ver y para comprobarlo yo dejé abierto aquí ¿se acuerdan? aquí aparecen los cinco ahí están aunque yo sé que el que sigue también es de bautizo ahí están los cuatro voy miren es la misma fecha lo voy a adjuntar fíjense dice revisar y adjuntar por eso tengo que entrar al registro y al documento sigue siendo el mismo registro y vamos a comprobar que siga siendo el mismo documento ok ¿ya vieron? es exactamente lo mismo cuando son iguales no necesito meterme al documento pero por por cuestión didáctica vamos a verificar que sí sea ok aquí abajo recuerda viene un mini registro aquí viene el resumen y es el mismo documento miren ahí está es este ok entonces me regreso y voy a comparar ¿por qué lo voy a hacer? porque como me está arrojando lo voy a adjuntar de todos modos y yo le puse es el registro bautismal de su hija María no yo no yo no yo no yo y ahora con la mamá exactamente igual si ustedes se dan cuenta lo estoy haciendo un poquito más rápido porque esto ya lo hicimos ahora aquí está pero aquí no se está agregando ¿se dan cuenta? ya aparece ya no agrego ya aparece y borro esto oh perdón es su registro bautismal ok ya está y volver al registro vamos a hacer un resumen aquí aparecen los cinco todavía aquí están los cuatro y bueno aquí me está abriendo el registro recuerdan hay que volver al registro aquí está el documento aquí están los datos las fechas y le doy click aquí para volver al perfil esto ya si ustedes se dan cuenta lo estoy haciendo más rápido porque ya lo vimos ¿cuál es la situación? ah bueno que conforme pase el tiempo yo ya lo domino un poquito lo voy a estar haciendo mucho más rápido muy bien ahí es ahí tiene nuevamente el perfil está abriendo y ¿cuántos dice? tres ya cambió ya cambió sigo abriendo mostrar todo y aquí ya empecé ya este es otro documento vamos ah bueno si ustedes se dan cuenta descartar concordancia si yo le doy click ahí pues elimino esta este registro de 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 este perfil no lo voy a hacer quiero revisar y apuntar do you like 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 me gusta bailar do you like do you like una pregunta ahí aquí dice ve registro y aquí dice ir al registro se busca lanzar ¿qué diferencia hay hermano? otra vez aquí aquí dice ir al ver el registro y acá arriba dice ir al registro al registro de María Paula Galeana Navarrete y aquí dice ver el registro ¿qué diferencia hay de ir al registro de María Paula o ver el registro? es ir o o ver de todos modos le va a llevar ahí mismo hermanos cometí un error ok ok hermano gracias no perdón aquí me me quitó pero muy bien este es el del cuatro este era creo que me abrió este que son los tres ¿recuerdan? discúlpenme es que ahora se me han atravesado muchos mensajes muy bien me quedo un momentito aquí ahora fíjense lo interesante ah es el mismo muy bien entonces ah ahí lo ven ¿verdad? ¿sí me escucha? sí señor sí hermano sí ok entonces aquí si se dan cuenta ya están ya están revisados está hablando de que hay un registro y no está una este la imagen pero aquí aparece un cónyuge ¿te dan cuenta? hermanito hay un micrófono abierto y se y se escucha very potent ok ya me ayudaron hermanas este colaboradoras si me echan la mano si tienen oportunidad gracias ok muy bien entonces aquí está María Paula aquí aparece Hilario como cónyuge y aquí aparece José Espiridión como hijo Ramos el apellido paterno Galeana el apellido materno muy bien pero no tengo imagen si no tengo imagen pues voy a ir a ver el registro vamos a ver qué datos nos arroja ok aquí está entonces es un una fe de bautismo o un registro bautismal del hijo de María Paula que se que le pusieron José Espiridión Ramos que es varón hijo de Hilario Ramos varón con María Paula que es nuestra heroína en este caso femenina el tipo de acontecimiento es bautizo y aquí está la fecha 17 de diciembre de 1835 ay hermanos perdónenme pero yo tengo aquí un gelengue con este muy bien entonces si ustedes recuerdan hermanos María Paula nació en 1817 1817 ok 1817 espero que les aparezca no está no les aparece la calculadora pero yo voy a hacer la operación aquí me dice que María Paula tenía 18 años cuando nació según el registro bautismal cuando nació su hijo José Espiridión en el mismo lugar y en la misma parroquia donde fue bautizada ella desafortunadamente no me aparece la imagen que sería genial pero si ustedes recuerdan yo les mencioné que podríamos ver intentar que a lo mejor aquí apareciera vamos a ver si en esa opción me dice ah miren aquí está José Espiridión y fecha del acontecimiento diciembre de 1835 que está aquí y la imagen sí está disponible aquí entonces podríamos ver espero no haberme ido muy rápido hermanos vamos a ver el documento aquí se aparece el documento muy bien híjole está rudísimo ¿por qué? porque está muy manchado vamos a igual ajustar le vamos a oscurecer tantito pero en contraste lo vamos a subir no se pierde vamos hacia el otro lado creo que ahí se ve mejor ¿cierto? un poquito diciembre de 1835 ahí está mejor ¿cierto? el documento nos dice que fue el 17 de diciembre entonces aquí está el el mes no nos dice cuando en Tecpan el 17 ¿qué día fue? el 17 de diciembre ¿y cómo se llama? José Espiridión y aquí dice Melquiades de este lado ¿ya vieron? Melquiades este no es el registro que buscamos María es mujer no es el registro que buscamos José Lázaro no es José Espíritu Espíritu y Espiridión ok Madre Lisa le voy a jalar las orejas ahí hermano ahí dice 1835 pues yo leo 1839 1839 1839 es correcto ahora vamos vamos a leer un poquito dice en la segunda yo Manuel hijo está dificilísimo el apellido en la equivalencia a estos bauticé puse óleo y crisma a un infante de cinco días alguien puede ayudarme a anotar cinco días a quien puse por nombre José Espíritu hijo legítimo ¿qué significa hermanos? que los padres eran casados que los padres eran casados el ceremonio de Hilario Ramos y de María Paula Galeana padrinos Francisco Santiago y María Josefa Escobar de Tecpan a quien exhorté y obligación y parentesco espiritual entonces aquí los padres no me está adivinando hermano no hermana estoy leyendo a ver aquí dice a quienes exhorté no advertí su obligación y parentesco espiritual y lo que ahora uno la fecha es mil novecientos treinta y nueve ok el registro aquí dice mil ochocientos treinta y cinco esto es lo que está indexado yo me voy a ir con el documento mil ochocientos treinta y nueve sí ahora un momentito aquí me dice un infante de cinco días de nacido cinco días si estamos hablando que la fecha es el diecisiete diecinueve entonces el doce el doce doce de diciembre diciembre de mil novecientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y nueve hijo legítimo sus padres estaban casados tenemos que buscar el registro matrimonial en Tecpan y también aparecen los padres hermana levantó la mano Moreno Hermano este registro como es tan tan diferente la fecha dice mil ochocientos treinta y cinco y en el registro dice mil ochocientos treinta y nueve este documento no está revisado ¿cierto? ¿No está qué? ¿Revisado? Lo que sucede hermana es que cuando alguien hace la indexación pues para él pudo haber aparecido cinco lo dejó de esa manera así como aparece aquí está indexado entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? debemos recordar miren aquí está María Paula ¿Qué te gustaría este no es clase de inglés? ¿Qué están hablando? tranquilos tranquilos no se preocupen ok aquí está María Paula ¿sí? aquí está ¿qué es lo que vamos a hacer? fíjense todavía yo no le doy este adjuntar pero ya tengo yo lo yo lo tengo que pasar a un cuadernit una libreta donde quieran pero yo aquí lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es agregar cónyuge ah no es cierto perdón cancelar ¿qué es lo primero que tengo que que hacer? lo primero que tengo que hacer con María Paula recuerda precisamente por eso dejé el documento o la partida donde aparece ella aquí está miren María Paula y me dice una párvula de este pueblo de dos días de nacida entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? ah miren aquí sí ya aparece la fuente ¿se dan cuenta? muy bien cambiar la fecha de nacimiento agregar voy a agregar los días sí ¿qué día qué día es el bautizo hermanos? el cinco dice de dos a mí se me hace muy raro que sean tan chiquititos pero bueno antes como se les moría entonces estamos hablando que sería el tres de febrero ¿cierto? no tres de julio de mil ochocientos diecisiete como no tengo la certeza hermanos yo voy a poner aproximadamente ¿ok? el lugar sí sé que es en TECPAN y aquí le pongo según el registro bautisma y lo voy a guardar hermano perdón ¿por qué puso según? porque es como aparece allí es realmente este lo legítimo ¿no? que apareció en su registro bautismal el día cinco bueno el día tres es correcto pero es estoy dando a entender que según se se manifiesta en ese documento es una forma de decirlo ahora aquí no va a tener fuente porque no tengo la certeza yo lo estoy poniendo porque según lo dice aquí aproximadamente nació el tres de julio pudo haber sido otro día ¿no? mientras no tenga el registro correcto la fecha no es fidedigna ¿muy bien? entonces esa es la primera situación que yo tengo que agregar ok ahora sí agrego cónyuge ¿se dieron cuenta? yo no sé si ustedes observaron o no pero yo no quité este documento porque lo iba a usar ahí lo voy a dejar un momentito ok entonces tengo voy a agregar a el cónyuge que se llama Hilario Ramos voy a poner Hilario Ramos es varón fallecido ¿qué fecha de nacimiento tiene Hilario? hermanos les pongo el documento ¿qué fecha de nacimiento tiene Hilario? es el 12 de diciembre hermano no, no, no Hilario es el cónyuge hermano perdón hermano no si no tenemos partida de matrimonio de ellos dos todavía no hay nada tampoco nacimiento de Hilario Ramos son cinco días de nacido ¿no? ahí está no, ese es el hijo Hilario es el padre no ¿qué podríamos hacer hermanos? aproximar exactamente tengo que usar la aproximación si la mamá su esposa nació en 1917 ¿qué podríamos poner? 1817 ¿qué podríamos poner? dos cuatro aproximadamente también le vamos a poner aprox 1815 ¿les parece? pudo haber sido más chico pudo haber sido más grande pero yo decido poner en ese momento esta fecha también porque está aproximado ya que aparezca por ahí la edad se corrige y supongo que era del mismo lugar a ver aquí hay una corrección que tengo que hacer fíjense de de este es de tiempo presente de 1824 y entonces debería ser es antes de la independencia no me da opciones me ponen las los nombres los nombres de las iglesias entonces voy a poner la segunda opción ¿ok? que es la más aproximada hermano solamente corrija el que le puso vive y es fallecido por el por el año gracias hermana gracias ahí está y la defunción ¿qué le ponemos en defunción hermanos? nada ¿por qué? porque no sabemos nada de él hermano nada si no sabemos nada sí sí sabemos su nombre sabemos que aproximadamente nació en 1815 y que probablemente nació en Tecpan ¿qué sucedía con esas personas? si recuerdan su hijo nació en el mismo lugar probablemente pudo haber en una residencia pudo haber estado en el mismo lugar y ahí sí le ponemos allí yo voy a hacer una aproximación hermanos esto es sumamente relevante que ustedes puedan considerarlo hay varias opciones pero yo le voy ¿se acuerdan del rectángulo que les expliqué? fecha de nacimiento fecha de defunción nombre y lugar entonces vamos a cerrar ese cuadro poniendo una aproximación ¿cuántos años creen que pudo haber vivido Hilario? era hombre y luego no había medicina en ese momento yo creo que pues unos ponga usted cincuenta años no más cincuenta ¿quién da más? ay no pobrecito pongámosle ochenta vamos a ponerle ochenta ok regularmente un hombre de ochenta ochenta y cinco años ya es este híjole ya es mucho vamos a poner que falleció antes vean esta palabra hermanos antes de mil novecientos ok yo busco la que tiene el calendario porque se estandariza ¿se dan cuenta? ¿qué significa? yo no sé si falleció a los treinta cuarenta cincuenta como dice la hermana o ochenta yo le estoy yo estoy diciendo que voy que él falleció antes de mil novecientos eso quiere decir que aproximadamente pudo haber tenido ochenta y cinco años cuando falleció y le voy a dar siguiente ahora fíjense me da ¿por qué hice eso hermanos? porque le estoy dando un margen más preciso a FamilySearch para que me arroje datos de esta persona yo lo puedo agregar crear o puedo tomar fíjense a Hilario que está casada con María Paula María Paula tiene esta este ID y aquí me me está poniendo un duplicado José Hilario Ramos que a lo mejor me suena más y aquí tengo a otra María Paula Galeana y tiene otro ID que no es el de ahí perdón es el de abajo M cinco ocho MS ochenta y nueve y ninguno de los dos es ese ID y me late más crear la persona yo voy a crear la persona no voy a agregar concordancias y ahí está ahí me va a aparecer ahora el cónyuge ahí está sí hermano una consulta si usted creó la persona después cuando usted va a trabajar sobre esa persona puede surgir los duplicados eso que usted no es correcto es correcto así se crean los duplicados yo no elegí ninguno de los otros dos porque no me arregla más datos salvo que mencionaba un segundo nombre de Hilario o primero pero bueno en este caso yo decido porque le estoy poniendo más datos que pudieran ser más reales ok si yo fíjense ahora aquí ¿qué me dice? ¿qué me dice? que la pareja podría tener más hijos podría tener hijos no más hijos podría tener hijos porque no está mencionado alguno nosotros ya sabemos el secreto por lo menos hay dos ¿sí? pero ahora fíjense ¿cuántos registros sugeridos me arrojó ahora? ¿se dieron cuenta? ¿se dieron cuenta? eso fue precisamente por hacer la aproximación ese rectángulo que yo les dije que es nombre arriba lugar de nacimiento abajo del lado izquierdo fecha de nacimiento del lado izquierdo derecho fecha de defunción no tengo los datos correctos pongo suposiciones que les llamamos aproximaciones y entonces vean hermanos esta maravilla ¿se dan cuenta? me está dando más registros ¿sí? aquí ya me pone igual la fe el bautismal igual aquí me los volvió a regresar José Espiridión José Espiridión y José Donaciano ¿sí? y puede tener más hijos vamos a ver un poquito más ahora fíjense lo que vamos a hacer aquí en ordenanzas me lo puso en verde pero ¿qué no estaban hechas las ordenanzas? no estaban no le estaba dando ya le autorizó no 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 ya fueron hechas las ordenanzas en el templo de Sao Paulo Brasil así que ya están hechas faltaba una faltaba una faltaba una faltaba una sí ya estaban hechas ¿cuál faltaba? sellamiento de hijos sellamiento de hijos no hay hijo registrado conyuge conyuge ¿la cuenta? ya me da la oportunidad porque yo estoy indicando que hay una fecha de nacimiento y fallecimiento de Hilario por lo tanto me da la oportunidad de sellar ¿sí? hermano una pregunta ahorita en este en este punto de sellamiento como veíamos que es un aproximado antes de hacer esa ordenanza pues tendríamos que comprobar si realmente es el mismo ¿no? ya está con documentos o o datos más precisos ¿sería eso lo correcto hermano? la respuesta es ambivalente sí y no vamos a ver por qué sí y por qué no ok aquí tenemos a Hilario sí tenemos un nombre de dos nombres de hijos no los vamos a agregar ahorita vamos con Hilario ok fíjense ya me autorizó las ordenanzas ¿se dan cuenta? vamos ¿por qué? pues porque ya además de que agregué el nombre puse fechas ya hay fechas y hay más este información y tengo registros sugeridos hay un posible duplicado ah ya empiezan a aparecer los duplicados pero fíjense sí porque también acuérdense que en las esposas las que había como María Pabla ninguna concordaba con el ID con la que está registrada exacto vamos a mostrar todo estos dos son de los hijos José Espiridión y aquí habla de cónyuge Galeana miren no nos vamos a meter en muchos problemas ahorita habla de uno de los hijos y habla de una cónyuge Galeana yo por curioso me voy a meter nada más por curioso ¿les parece? a ver ¿de qué se trata ese registro? fíjense me dice Hilario ahí está Hilario Hilario Galeana Galeana y ¿qué sucede aquí? hay un hijo ¿qué significa un no? un no desconocido desconocido me voy a la imagen estoy de curioso hermanos nada más estoy de curioso ¿cómo se llama esta persona? ¿ya se les olvidó? se llama Hilario su esposa es de apellida Galeana ¿se acuerdan que es lo único que teníamos? Hilario Ramos a ver si podemos encontrar los nombres no no se menciona aquí María Paula solo Galeana ¿recuerdan? ¿dónde mamá? sí es María Paula pero aquí se menciona Galeana y hay puro apellido hermanos ¿lo ven? porque ustedes pueden ver un poquito a lo mejor ¿ahí se ve mejor? sí ok a ver entonces empezamos porque creo que ustedes no veían mucho a ver entonces catáver ¿esto qué significa hermanos? defunción son defunciones ok Rafael no y fíjense párvulo ok uy ¿qué hice? perdónenme ok vuelvo a ajustar párvulo Rafael ¿sí lo ven bien hermanos? o ajusto no está no está bien hermano no adulta estamos buscando un párvulo ahí dice que murió de 11 años no pero no era la persona no un año ok desafortunadamente pues el registro no está muy bien de un año Hilario Hilario Ramos y María María Galeana no le pusieron el nombre no Paula Paula Galeana ok vamos a leer el documento dice en el campo santo de esta congregación a los 11 días del mes de septiembre adivine hermano adivine es hermanas este es septiembre es septiembre así es de dicho año de dicho año tendríamos que es 1835 yo el presbítero Cristóbal quien sabe Cácero no era Lozano no si Lozano Dice sepultura eclesiástica al cadáver esto es eclesiástica hermanos de José ay miren de Espiridión si falleció el mismo año en que nació fíjense aquí está Espiridión por eso este de 1839 está un poquito confuso porque este es 1835 en apariencia ok ok perdón ya ya terminamos hermanos aquí está era este no era el último pero ahí no se ve el año hermano yo no veo el año no lo tendríamos que revisar recuerden que me metí nada más de ociosos entonces José Espiridión falleció párvulo de un año hijo legítimo de Hilario Ramos y Paula Galeana murió de de alacrán lo picó un alacrán pues si esa zona es de ese tipo de situaciones ok miren la idea es que ustedes puedan darse cuenta que podemos podemos recabar muchos muchos datos entramos a con Hilario que todavía no hemos registrado a José Espiridión pero con el nacimiento ya tenemos el fallecimiento también sabemos de que falleció ok ahora bien podríamos saber también el año miren aquí me me dice lo mismo que acá este es de 1576 a 1979 tendríamos que buscar exactamente el año porque aquí me está marcando 1935 pero tendríamos que ver y buscar un poquito ahí dice en un pasado hermano que los acontecimientos es en 1837 según la indexación lo que me interesa hermanos y gracias muchas gracias lo que me interesa es que en el documento sepamos leer el documento no lo vamos a ver en este momento eso ya corresponde a otra clase pero lo que me interesaba miren es octubre y el registro de nacimiento de José Hilario no José Espiridión en septiembre fue en septiembre entonces tenía un mes de fallecido ok muy bien bueno hagamos un resumen hermanos porque ya ya nos pasamos de miren es sumamente importante que podamos analizar lo que hicimos lo primero es dentro de las fuentes tenemos que comprender que hay dos tipos de fuentes la fuente llamada registro y la fuente que es un documento cuando se está indexado siempre hay un registro que acompaña un documento ok cuando no está indexado nada más tenemos el documento ok hay imágenes que no se aprecian entonces nada más tenemos el registro pero ambas aparecen como fuentes hay fuentes que no se han adjuntado eso me da la oportunidad de que yo lo pueda hacer pero también hermanos es sumamente importante que podamos comprender que Fabio Sarch me va a arrojar registros sugeridos los registros sugeridos me da la oportunidad de recabar más información se acuerdan que María Paula aparecía solita aunque con ordenanzas ahora yo sé que las ordenanzas están justificadas porque si tuvo cónyuge y ahorita ya se puede hacer la ordenanza y por lo menos tuvo dos hijos desafortunadamente uno de los hijos falleció al mes de nacido todavía no está registrado el hijo eso lo vamos a hacer la próxima semana nos vamos a llevar varias clases con fuentes y archivos sugeridos ¿por qué? porque lo tenemos que ver con detenimiento y entonces ya vamos a poder llenar todos los datos que podamos tener recuerden por un momentito dejamos la parte intermedia que es otra información y ahí podemos poner ciertos datos de que falleció José Espiridión ese bebé de un mes hijo de Paula y de ahora que conocimos a Hilario de Alancarán de una picadura de piquete quiero quiero mostrarles algo hermanos igual de solo por vicioso quiero quiero mostrarles regresamos con Hilario insisto esto no es una cuestión didáctica solo por jugar un ratito porque la forma didáctica lo vamos a ver detenidamente ok no paso a ver me anda haciendo berrinche mi mi lámpara ahí sí pueden ver ¿verdad? ok es que no quiero borrar esta muy entonces como no me deja vamos a entrar por acá rapidito hermanos ya 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 nos pasamos pero rapidito me interesa mucho que puedan ver esta parte para que se queden picados porque hoy fui muy aburrido en la clase Willy está dormido imagínense pues este nos dormí ah ya despertó me extrañabas sí aquí está Hilario vamos a entrar a Hilario espero que todo lo que estoy haciendo en este momento ustedes lo pueden lo puedan recordar todo esto ya lo vimos como como estoy haciendo como entré y este porque vamos este como llegó Hilario Ramos ok insisto esto es solo por estar de viciosos hermanos me interesa que puedan ver esta parte entonces tenía tiene dos ya me ya me está agregando aquí cinco ayudas para la investigación así recuerden que no hemos puesto hijos muy bien entonces aquí estamos vamos a echar a andar el motor de búsqueda de family certos que con esto y de viciosos hermanos gracias gracias hermana moreno solo usted de chaporras ok Hilario alguien desconocido que si sabemos quién es que es José Espiridión aquí están los dos fíjense Hilario Manuel Pérez hijos José Inés Pérez Ramos podría ser hijo de ellos no sé aquí está María Paula ándele miren ya vieron que encontramos nadie ve es la fecha de matrimonio no se acuerdan que por eso era hijo legítimo ah pues ahí está no la vamos a agregar ahorita lo vamos a ver pero también sabemos que se llama José como primer nombre es correcto ahí ya ya tenemos más datos se dan cuenta y eso nada más echar a andar el motor de búsqueda ahora vamos a hacerlo con Ancestry que conste que no es clase de Ancestry que si lo vamos a tocar como motor de búsqueda un poquito más adelante pero nada más esto es para que ustedes se puedan emocionar y ver que podemos encontrar más información fíjense aquí está José Hilario y el matrimonio aquí pudiera ser Hilario Dionisio Leonardo Ramos este es de Morelos ese no me interesa porque no es por ahí de Soyuca de Soyuca Morelos Xochimilco Morelos Morelos recordamos que es de Guerrero este pudiera ser fíjense que nos dice ¿se dan cuenta? Hilario acuérdense que estamos estoy de vicioso ustedes no yo no más hermano ¿ciera ahí dónde se fue? ¿de dónde buscó? ¿en ese registro? este ¿quién sabe? acuérdense que les dije que iba a a echar a andar el motor de búsqueda de Ancestry ok Jaramillo y Pascual Ramos fíjense el pueblo no es no es ¿de acuerdo? no es porque ellos no eran de este de esta zona si yo oh caray si yo tuviera dudas Kutzamala de Pinzón híjole les voy a enseñar no hermanos ya es tarde ya es tarde no no me gusta pasarme este vamos a hacer la oración y los que quieran quedarse les voy a mostrar cómo podemos comprobar aunque es con clase pero ahorita este les puedo comprobar qué sucede si yo no conozco esta región ¿les parece? vamos a hacer la oración y ahorita les ahorita regresamos los que se quieren quedar la segunda parte hermanos muchas gracias quiero insistir en lo que les dije primero cuando Cristo iba a llamar a sus apóstoles pasó por un proceso un proceso muy intenso de oración de oración de ayuno de preparación y de meditación esos 40 días le sirvió no solamente para su ministerio sino para saber escoger a sus discípulos entonces cuando nosotros nos sentamos para hacer para hacer investigación para hacer trabajo para agregar necesitamos hacer eso reflexionar meditar orar y podremos recibir revelación lo comparto en el nombre de Jesucristo Amén Amén